¡Suscríbete! 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 ¿Ya trazaste un Fibonacci y rebotó 05? ¡Hay un contrato de carroñero aquí! Algo así Dos cajas de suministros aseguradas Queda una Me gusta más el rebote del 61.8 ¿Qué sería eso? Es el nivel donde se entra, se compra ¡Uf! ¡La concha! ¡Uy la puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estaba en un caño el hijo de puta! ¿A quién le robaste 16? ¡Es por la venganza! Hay un contrato de carroñero aquí Sí, tenemos que encontrar el carrito acá Pues ¡Oh! ¡No! 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 ¡Upa! ¡Aseguramos dos cajas de suministros! ¡Falta una! ¡Tu equipo está en la zona segura! ¡Uave de respuesta enemigo arriba! ¡Aseguramos dos cajas de suministros! ¡Contrato completado! ¡¿Qué es el objeto de silencio?! ¡¿Por qué se veía?! ¡¿Quedan veinticinco?! ¡No se veía! ¡No se veía! ¡No se veía! ¡Estoy malo! ¡No se veía! ¡Porque estamos contra- ¡Cuidado de la red enemiga! ¡Localicemos sus puestos de enlace! ¡Ella segura más información! Ya me cobré a otro No me mate el sniper Me comí un escopetazo La conchaputa de su hermano Otra vez te caldrogo ¿Dónde se llevaban que me va bajando? En movimiento, objetivo detectado Si caes en el bunker tenes un kit Estas abajo, si, ahí voy para allá Me parece que tengo gente Voy, estoy yendo No, estoy yo Muchas gracias señor Vamos a agarrar el pájaro, ir a un carrito y salgamos Vale Uh, mira, acá tengo un carrito portátil No sé, digamos El enemigo reaseguró su red Fallamos esto Estación de suministros aliada, en camino Liquidación activa Uy, con la liquidación y todo Así queda rápido la cosa Si, no, pero tengo más tiempo Por ahí viene alguien Pasame un 500 que compro Ahí está, listo Gracias Acá hay dos cajas No, 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 no La puta madre No estaba en el radar Que cagada tira megabundo pajero Sin efecto sobre el objetivo Gracias Gracias señor Tu equipo está en la zona segura Liquidación finalizada Los precios se están ajustando ¿Se puede entrar por algún lado de esta? Sí, acá Vamos a ver Hay que lutear acá adentro Porque estoy sin nada ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Bueno, placas ya conseguí Chaleco acabo de conseguir Municiones estoy consiguiendo Así que no me haces Tranquilo Acabo de conseguir un 9 A ver Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Viene un ataque aéreo de precisión aliado Quedamos entre los 10 mejores Puta madre UAB hostil en el área ¡Gracias! ¡Gracias! A la zona segura ahora Solicitando reconocimiento De esta posición estamos bien Enemigo aquí En movimiento Ahí está Ya me voy Guarda en tu posición Tiene que estar abajo del agua Gracias por ver el video Enemigo entrando en el área Tiene que caer Vení para acá Ahí Arma personalizada Estás perdiendo terreno Deberías dirigirte a la zona segura Solo quedan cinco Terminemos el trabajo Arriba de la montaña Ha abatido Ahí lo tenés al mobólico Concha de tu madre Encima de verre pocas Pasamos dos contra... Upa Así que todavía está vivo en el gas Listo Como le cagué la vida con el dardo eléctrico al chabón No lo puedo creer Bueno, nos retiramos con gloria maestro Si, jugamos tres, ganamos dos Un muy buen promedio Tremendo Si La verdad que si Bueno maestro Un placer como siempre Hasta mañana Hasta mañana Busque descanses Abrazo Chau 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 Chau